Primero, y mi gran mensaje aquí es, para las mujeres no es más difícil innovar y crear negocios. Las mujeres tenemos las mismas capacidades que los hombres para innovar y para crear negocios, para emprender, comercializar esta innovación. Lo que pasa es que no tenemos, no hemos tenido quizá, las mismas oportunidades. Oportunidades de educación y oportunidades de financiamiento. Para aumentar la participación femenina en la innovación y en el emprendimiento, tenemos que generar un ambiente favorable para que las mujeres se puedan desempeñar todo su potencial. Y esto no es una sola medida, no es una sola iniciativa. Se tiene que hacer en conjunto, se tiene que hacer proactivamente desde el sector público, desde el sector privado, desde organizaciones, desde universidades. Esfuerzo conjunto y simultáneo. Me gustaría ver que más mujeres que han sido exitosas en Latinoamérica como emprendedoras, hagan de mentoras a nuevas emprendedoras y, a su vez, creen estas instancias para financiar nuevos emprendimientos. O sea que estas emprendedoras no solo se conviertan en role models, en modelos a seguir, sino que también sean inversionistas. Y ahí se cierra el círculo este ecosistema de emprendimiento.